una posible definición bastante sencilla de edición de audio podría ser la de colocar el clip de audio en la secuencia que estamos editando y decidir dónde debe comenzar y finalizar el comienzo es bastante fácil tan sólo habría que ajustar el clip de audio para que coincida con el principio del vídeo y ya lo tendríamos solucionado el problema es cuando queremos que también nos coincida el final del audio con el final del vídeo sobre todo cuando no tenemos suficiente material grabado como para rellenar todo el tiempo que dure la canción que soluciones tenemos la primera sería colocar el clip de audio al principio cortarlo haciéndolo coincidir con el final del vídeo y aplicarle un fundido de 100 a 0 donde el volumen vaya bajando hasta que se deje de escuchar la otra solución sería editar la canción desde el final es decir eligiendo primero el punto de salida colocándole un fundido de 0 a 100 al principio del audio obteniendo de esta manera un aumento progresivo del volumen los fundidos de audio se suelen utilizar digamos como remedio a cualquier problema que podamos tener en nuestra edición sin embargo no siempre son efectivos y dan un resultado profesional lo ideal sería contar con una varita mágica y con ella poder hacer que el cualquier tema musical que elijamos para nuestra edición tuviese el mismo tiempo de duración que el vídeo de esta manera nos ahorraríamos tener que utilizar las transiciones de audio pues bien y si te digo que esta varita mágica existe y se llama función remix hoy veremos cómo cambiar la duración de la música adaptándola al tiempo que dure el vídeo que estemos editando usando la función remix de adobe audition ¿estás preparado? para comenzar estoy realizando una edición de vídeo que dura 18 con 15 segundos y a continuación voy a añadirle un tema musical llamado debajo de las estrellas cantado por una chica para ello vamos al panel proyecto seleccionamos el clip de audio y nos lo llevamos a la línea de tiempo colocándolo en la pista a 1 como puedes ver el clip de audio es mucho más grande que el tamaño de la edición de vídeo por lo que no tendré más remedio que cortarlo concretamente el clip de audio dura 3 minutos con 17 segundos y nuestro vídeo 18 con 15 segundos una posible solución tal y como vimos en la intro de este vídeo sería colocar el audio al principio del clip de vídeo tal y como está ahora mismo cortar todo lo que sobre de audio con la herramienta cuchilla y eliminarlo de esta forma ya tendríamos el audio con la misma duración que el vídeo habríamos conservado el principio de la canción pero nos hemos quedado sin el final y el corte nos quedaría así para solucionar esto vamos a colocarle un fundido de 100 a 0 al audio vamos al panel efecto a transiciones de audio fundido cruzado seleccionamos fundido exponencial y nos lo llevamos al final del clip de audio la duración de este fundido que irá de 100 a 0 lo ajustamos modificando el tamaño del fundido cuanto más grande más tiempo va a durar el desvanecimiento del audio voy a ajustarlo más o menos así y lo reproduciré para ver el resultado si volvemos al punto inicial otra solución sería editar el audio desde el final conservando de esta forma el final del audio y perdiendo el comienzo recortamos el audio nos lo llevamos para que coincida con el final del vídeo y al principio del audio le aplicamos la transición fundido exponencial que esta vez al estar al principio del clip de audio realizará un fundido de 0 a 100 le modificaré su duración y obtendremos de esta forma el siguiente resultado a a mediante estas dos maneras de editar el clip de audio perdemos o bien el principio o el final del tema musical a continuación voy a mostrarte cómo puedes remezclarlo conservando de esta forma tanto el principio como el final adaptándose a cualquier duración de vídeo que tengamos en nuestro ejemplo vamos a conseguir que el tema musical pase de durar 3 minutos y 17 segundos a tan solo 18 con 15 segundos para realizar esto a día de hoy necesitamos usar el programa adobe audición ya que premiere todavía no cuenta con la función remezclar en su panel sonido esencial sinceramente no creo que tarde mucho adobe en incorporarlo a premiere pero de momento en este programa no es posible realizarlo así que vamos a irnos a adobe audición para exportar el archivo de audio adobe audición es tan fácil como hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar editar clic en adobe audición se nos abrirá el programa y bueno para ello es bastante importante que lo tengas instalado ya que en este momento estamos digamos que importando el archivo de premiere al programa adobe audición se nos abre el programa y nos muestra en el panel archivo el clic de audio que hemos importado desde adobe premiere en el panel editor como podéis ver se nos muestra representado por onda el archivo de audio si nos llevamos el cabezal de reproducción al final comprobaremos que tiene una duración de tres minutos con 17 segundos en la parte superior tenemos dos modos de trabajo el de la forma de onda que es el que estamos viendo ahora mismo y el multipista que se usa cuando tenemos más de un archivo de audio o en el caso por ejemplo de querer usar la función remezclar como es nuestro caso necesitamos llevarnos nuestro archivo de audio a una multipista y la forma más fácil es pulsando con el botón derecho del ratón eligiendo insertar en multipista nueva sección multipista lo voy a nombrar de esta forma debajo de las estrellas recortado y pulsamos aceptar nos aparece el archivo de audio en la primera pista y a continuación necesitamos activar el panel sonido esencial para ello pulsamos en el menú ventana y seleccionamos sonido esencial se nos abre el panel a la derecha del programa y vemos que está formado por cuatro secciones diálogo música efectos especiales y ambiente seleccionamos nuestro clic de audio y de entre todos ellos pulsamos en música se nos abre una serie de opciones y entre ellas está la de duración vamos a tildar dicha opción para activarla y como veis nos aparece la duración actual del clic de audio tres minutos y 17 segundos en método tenemos dos opciones remezclar que lo que hace es analizar el archivo de audio cortándolo y mezclándolo al igual que hacen los dj en una discoteca analizando y sincronizando los bits o golpes de las canciones y el método estirar que es el que viene marcado por defecto que lo que hace es acelerar o ralentizar el audio en nuestro caso no queremos que nos acelere el audio sino que lo mezcle así que voy a seleccionar remezclar comienza un análisis del clic de audio donde el programa detecta el ritmo y se prepara para cortarlo dependiendo de la duración que le asignemos en nuestro caso nuestro vídeo dura 18 con 15 segundos por lo que modificaremos el apartado destino colocando la nueva duración como podéis ver el clic de audio se ha reducido al tiempo asignado si ampliamos la vista podéis ver que en esta zona nos muestra mediante esta zona en zig zag el lugar donde ha realizado un corte y lo ha mezclado si lo reproducimos pulsando en el botón play situado aquí abajo veremos el resultado lo voy a poner de nuevo para que veáis la maravilla de mezcla que ha realizado si por ejemplo variamos el tiempo a 40 segundos el corte lo realiza en esta otra zona quedando así como podéis ver es asombroso y no os podéis ni imaginar la cantidad de problemas que nos va a resolver esta herramienta vamos a volver a ajustarlo a 18 con 15 segundos y vamos a exportarlo llevándolo de nuevo a premiere para ello vamos a archivo exportar y seleccionamos exportar a adobe premiere pro aquí podemos darle otro nombre o dejarle el que le pusimos al principio seleccionamos la opción mezclar sesión en seleccionamos en este caso que se trata de un archivo estéreo nos aseguramos que está tildada la opción de abrir en adobe premiere pro y pulsamos exportar se nos pone de nuevo en primer plano el programa adobe premiere y nos pregunta en qué pista de audio queremos que nos coloque el audio exportado de audición voy a seleccionar la pista de audio 2 para que lo coloque allí y pulsamos aceptar como podéis ver nos aparece el nuevo audio que ya tiene la misma duración del vídeo y ahora o bien silenciamos la pista 1 o la eliminamos directamente quedándonos con la pista mezclada si lo reproducimos desde el principio tendremos nuestro vídeo con la banda sonora ajustada a su duración bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo usar la función remedio adobe audición te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta comunidad de amigos no me quiero despedir sin desear o una feliz de fiesta y agradeceros la cantidad de comentarios que me dejáis cada vez que subo un vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo i